Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca M4 El modelo es el SS4020 Para hacerlo vamos a colocar la batería Vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de bajar volumen Nos va a aparecer este menú Para que nos aparezca el menú, el cual vamos a ocupar Vamos a tocar aquí el área de tacto En el centro, en la casita En el botón de inicio Y nos va a aparecer aquí el menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de la casita A ver, el botón que está a un lado, perdón Lado izquierdo, el de las tres rayitas Enseguida vamos a bajar a la palabra YES Y tocamos las tres rayitas del lado izquierdo en el tacto Y comenzará el formato Va a demorar unos segundos, no se precipiten, hay que esperar Después de unos minutos nos va a aparecer este menú Vamos a bajar esta vez a la palabra que se llama WIPI Cache Partition Y tocamos las tres rayitas Y comenzará ahora la limpieza de la partición Una vez terminado solamente vamos a tocar las tres rayitas para reiniciar nuestro teléfono Y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrón general En este teléfono marca M4 Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima